Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más llegan a mi mente al recordarte. Ojalá pudiera temor. Salida a San Buenaventura, media cuadra al Taller Mina. Y el día de mañana, miércoles 25, a la misa de cuerpo presente en la parroquia San Simón Apóstol. Salida a San Buenaventura. Salida a San Buenaventura. Espero verte aquí.